Me tuve que parar a las 6 y cacho de la mañana para poder llegar así que ya voy en camino con Darío Darío espero que se despierta Así que acompáñenme a esta aventura porque seguro se va a poner muy buena Porque la Darío también es medio picosa y así ya saben es medio liosa esa mujer Entonces se va a poner divertida el video, acompáñenme ¿Sí? ¿Está bien? Mira me veo así de que blanca Gasparina Ah güey y no traigo maquillaje No sé por qué güey son demasiadas luces pero miren esto es Estamos bien iluminadas Más iluminadas que Andrea Legarreta Que Verónica Castro Hi babies ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes y está conmigo soy Darío Amiga no se tapó la... amiga Casi un año más o menos Casi un año amiga porque noviembre fue nuestra bonita colaboración allá en el centro de Puebla En el centro de Puebla, vayan a ver esos videos que están buenísimos Como se pueden dar cuenta va a ser un gran video, de verdad traemos una producción buena y le estamos echando todas las ganas Hoy no estamos iluminadas short entonces dejemos a las piojas de un lado A las otras No leemos a ellas mal, ay ya Ay pues hoy te voy a contar que Clementes me cae muy mal Ah no entiendes Pero bueno no venimos a hablar de ellas sino venimos a hacer cosas muy interesantes amiga ¿Qué vamos a hacer? La diosa Afrodita va a venir por nosotras y nos va a elevar entonces ustedes déjense llevar por la magia y disfruten este video ¿Qué dice? ¿Qué dice mi amiga? Ojo aquí con la sirenita Yo soy la Britney Spears mexicana Claro es más hoy me llamo Ariel Hoy yo me llamo Brenda Brenda Salinas Vámonos Vean a esta mujer Vean a esta mujer Vean a esta mujer Sí verdad Me llamo la mala así como de que ahí voy a esperar Malvita me quitaste a mi hombre Me la vas a pagar infeliz desgraciada estúpida Ay ya se me salió el taco No sale la otra Ya sal perra Ajá muy segura de tu figura La gente nos voltea a ver bien cabrón porque pues sí Pues por bonitas Por bonitas ¿Podrás? Jamás Me atropella Estaban una aplastada Tú muy segura eh muy segura acuérdate Porque soy la ejecutiva Siento que se me va a salir Siento que se me va a salir el tacón Pero yo dándolo todo amiga Ahí vienen unas señoras a ver cómo reaccionan A ver cómo reaccionan Tú caminas enfrente y yo te grabo Eso Eso chula Yo me comí una manzana pero ya ahorita ya estoy así de que ay Pero es que es tan perra Cuerpazo y todo Anclada hermana Y yo hermana Traigo como tres pajas Ella se tuvo que acuerpar pero vean la Ay Vas luciéndolo todo Voy a caminarte aquí Pózanos Pózanos amiga Mírala Lorena Lorena y Rina Jajaja Jajaja Mira Obvio no los hombres son súper bramosos wey No viste como se detuvo el viejito wey así El viejito wey Y después el de la moto Los hombres son súper bramosos entonces Yo cuando estoy así en la calle no corro tanto riesgo wey Si trajeras barba tal vez correría riesgo wey Pero no así no wey Ser la más hermosa Pero rubia Ajá Pero ella habla como chava wey La otra sigue hablando como cabrón que no Venimos Chimala no sabe pero ellas viven súper cerca Entonces vamos a tocarle a Chimal a ver si logras salir y nos ve así de vestidas Tienes que bajar porque no podemos subir porque estamos limitadas de recursos hermana Si amiga Vengo con mi amiga este Brenda Brenda Salinas Wey la brama Como te has sentido hasta ahorita Como van La verdad o sea Tengo nervios De chava de chava Ay Ay Me siento muy bien querida Excelente Maravillosa Fabulosa Fantástica La calle es mi pasarela Mi escenario es mi público Ojalá ¿Cómo es? Te pedo ¿Otra vez qué? Hola chico Vicente ¿Al lado de ustedes? ¿Ahorita? Si Ay creo que no Brenda Al mercado Al mercado Aquí al mercado de la vuelta Ok Yo creo que es chido ¿Cómo ves amiga? Brenda wey No No La Brenda wey Es Brenda Brenda Salinas Soy Brenda Salinas Mira ya es como yo repito los zapatos en el otro Ajá En eso se parecen ajá Ajá Sí Hasta la peluca repitieron Hasta la peluca Ay esa es mía ¡Ay! ¡Paparo! Esa es la mía Es un c***ote Te pusiste choque Claro Sí Lo viene a reír aguas Ay aguas Ay aguas Dice esta niña Que tengo que hablar como Mujeres Es que se viene riendo como cabrón O sea y la gente la voltea a ver y es como chava y después la ve ¡Ay! Güey no te puedes reír así Aparte no me puedo reír O sea me está costando mucho trabajo no reírme así pero Eres una chava Sí soy una chica Hoy soy una chica Brenda Chica TV Pues estamos caminando hacia el mercado porque vamos a comprar la despensa Lo que no sabemos es si nos van a dejar pasar si no va a haber ningún problema Esperemos que nos dejen pasar porque nos vemos bien bonitas Ay Clara Mírate Esa hermana Mira la ganja la linda ¿Verdad? Oye Ya te trataron de mujer ya viste? Sí Está empacada A ver chicas Medio de jitomate por favor Medio de jitomate ¿Te ayudas? Si Sí ¿Te ayudas? Estoy empacada pues estamos en el mercado Brenda se está guardando el celular ella ella, la más se nos salen los tacones ella, la más sudate hermana ella, en perra, caminando como una estrella ay pendeja, ya va a cambiar esta chingadera oye, triunfando como debe ser la otra ¡Suscríbete al canal! 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 Que la gente, vas caminando en la calle y voltea a verte O sea, te da como ese empoderamiento que necesitas Para salir a la calle y decir, me vale O sea, ¿sabes? Aquí estoy, soy yo Y vean, me triunfaron Ahora entiendo por qué las mujeres en la casa nacían, mira Ya sé, güey, es como un tic Ya no nos digan nada Por cierto, hablando de las pelas Gracias a ellas por lo de las pelas Aquí va a aparecer, pues la reto es ir para que vayan a la tienda Que me manden una Oigan, pero sí, vayan a seguirnos Porque tienen cosas increíbles Seguro va a haber una que esté, pues, a tu gusto ¿Y cuáles son tus redes sociales? Váyanme a seguir a YouTube, estoy como soy Darío Y en todas mis otras redes sociales TikTok, Instagram, Twitter y Facebook Estoy como arroba soy Darío SD Para que me vayan a seguir Estemos en comunicación constante, amiguitas Ahí las veo, amiga Ahí las veo Vamos a subir muchas historias No, pero vayan de verdad a su canal Suscríbanse por favor Y vaya también a sus redes sociales Y disfruten el video que grabamos juntas Damián y yo ¿En dónde lo vamos a ver? En mi canal de YouTube Va a haber otro video Así que por favor vayan a pasarse una vez al canal de Darío Porque ya va a estar disponible Siganme en mis redes sociales Arroba también Dejesen todo Suscríbanse a mi canal Para que sigamos creciendo Esperemos pronto llegar a los 300 mil Eso ya sería un sueño Pero pues neta Gracias por todos ustedes Por formar este sueño Y a ti también, hermana Por estar aquí Gracias, gracias por invitarme, amiga Y ¿saben qué? Dejen su comentario Su bonito like Compartan este video Porque nos ayudan muchísimo Y no saben cuánto Oiga, y comenten Comenten cuál fue su parte favorita Nos vemos en la siguiente Les mandamos un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye Bye Ah, por cierto Ya viene el segundo capítulo de Inventa Shop ¡Chau! Me va a poner Buenísima